En una pregunta que me hicieron ayer en la sección de preguntas y respuestas de EWTN que yo llevo, me preguntaba a un hermano que si yo conocía a un ex obispo católico llamado Roberto Estrada, que estaba haciendo conferencias, o que estuvo haciendo varios años atrás, conferencias por Centro y Suramérica desenmascarando a la Iglesia Católica. Este hermano me decía que los videos de este señor eran muy fuertes en contra de la Iglesia y a mí verdaderamente me llamó la atención de que un ex obispo de la Iglesia estuviera precisamente difamando a la Iglesia Católica y entré al Internet y puse el nombre de ex obispo Roberto Estrada y verdaderamente cuál fue mi sorpresa cuando yo vi la cara de ese señor y me di cuenta que yo conocí a ese señor pero con otro nombre. El nombre que esa persona con la cual yo lo conocí era el nombre de Felipe Casaux Martínez. Y esta es la historia. Este señor que hoy en día, o sea, que se hacía llamar, porque al final voy a explicar lo que él dice que le pasó, lo que se hacía llamar Roberto Estrada y que va por las iglesias protestantes, pues proclamándose ex obispo católico, se presentó en Miami en los años 90. Exactamente el martes 29 de mayo de 1990 salió este artículo en el Miami Herald, que les pongo acá, donde decía, obispo católico romano abraza la fe cristiana. Por primera vez en Miami, desde Roma al púlpito, Felipe Casaux, la experiencia real de un hombre que encontró un Cristo vivo, revelador, toda la luz, perseguido por servir a Cristo a partir de junio 3 a las 11 de la mañana y 7 de la noche en la Catedral del Pueblo, una iglesia pentecostal. Información, solicite gratis la historia de conversión del obispo Casaux y da el teléfono donde tenía que pedirlo. A mí me llamó la atención de la forma en que este señor estaba vestido, porque este señor tenía la casulla y encima la capa pluvial, y eso no es usual en la iglesia católica. Un obispo, un sacerdote, se pone la casulla, que es esta vestimenta, pero si se va a poner la capa pluvial, el obispo se quita la casulla y se pone encima la capa, encima del alba y la estola. Es inusual que un obispo católico se vista de esta forma. Y yo que en ese momento ni soñaba remotamente en tener un ministerio de predicación ni dar clases de Biblia, yo sencillamente dirigí el coro de mi parroquia, pero sí conocí un poco de liturgia, me llamó la atención, pedí a este teléfono que está acá, pedí la historia de la conversión de este obispo, Felipe Casaux, y esta es la biografía que esta iglesia protestante, pentecostal en Miami, me envió, gracias a Dios que la guardé, aquí está una foto del supuesto obispo, aquí está otra foto del supuesto obispo, esto fue en mayo del año 1990. Y en la introducción dice, A la edad de 12 años, ingresé en el seminario diocesano de San Antonio, Texas. Cumplido los 16, partí al Pío Latino de Roma, donde fui ordenado sacerdote el 4 de julio del 64. La iglesia no acepta a niños de 12 años en el seminario, y menos a los 16 los ordena de sacerdote, y menos los envía al seminario Pío Latino de Roma, que es uno de los seminarios especializados. Ya de aquí, de antemano, pues yo me di cuenta que este folleto era verdaderamente una falsedad. Este señor sigue diciendo datos que cuando se convirtió viendo en la televisión a Jimmy Swagger, valiente persona que tuvo para llegar la conversión a Cristo, que quiso dejar de ser obispo, pues cuenta que un hermano sacerdote de él le daba a comer ratas muertas. Cuenta que las hermanas con tijeras le cortaban la piel de los brazos. Yo empecé a investigar en el seminario de San Antonio, Texas, en el Pío Latino, en esa época, por teléfono, porque no existía el email, y me di cuenta que todos estos datos que estaban en este folleto eran datos falsos. Llamé a un programa secular, a una estación de radio de programa abierto, llamé y hice la denuncia que venía un señor que se llamaba Felipe Casado Martínez, que se hacía pasar por obispo de la Iglesia Católica y que nunca fue obispo. Ah, también, lo que dice en la introducción, y no sé si la cámara puede escoger las palabras que dice aquí abajo, dice que en esta foto aparece él con el obispo metropolitano de Italia. Eso es un solemne disparate. No existe obispo metropolitano de Italia. Los obispos no son metropolitanos de países, son metropolitanos de ciudades o de diócesis. O sea que todo esto era un verdadero infundio. Fui a la estación de radio, denuncié el caso por teléfono, y me dice el conductor del programa que sí, yo me atreví a ir con los datos a hacer un programa en vivo. Yo le dije que sí, fui con los datos que había recogido, hice el programa denunciando que este señor no era obispo católico en absoluto, y a los pocos días, pues, el pastor de la Iglesia, la Catedral del Pueblo, canceló la presentación de dicho señor. Y el pastor dijo que había sido cancelada la presentación porque el arzobispo de Miami había amenazado de muerte al señor Felipe Casado Martínez. Cosa que verdaderamente, si no fuera lastimosa, daría mucha risa. Pensar que Monseñor McCarthy, que el señor lo tenga en la gloria, un anciano santo iba a amenazar de muerte a una persona que ni sabía que existía porque él era norteamericano y no hablaba español. Señor, ¿por qué me acuerdo perfectamente de este señor Felipe Casado Martínez? Porque gracias a este programa que yo hice en el radio, sin ninguna preparación teológica ni apologética, a las dos o tres semanas me llamaron que iba a comenzar una radio católica arquidiocesana que si yo estaba interesado en hacer un programa de apologética. Y yo le dije que sí. Y a partir de ese momento comenzó el ministerio que el señor me ha dado hasta el día de hoy. O sea que si yo tengo un ministerio de defensa de la fe católica, es gracias a este señor y a las falsedades que este señor quería decir aquí en Miami. Por eso es que nunca me he olvidado del nombre de él. Por eso cuando ayer me dice este hermano que si yo conozco al obispo católico Roberto Estrada, que es sabido de la iglesia católica, y pongo el nombre en el internet y me sale el video, me doy cuenta que el famoso, el famoso obispo Estrada era este mismo señor que está aquí. Y ustedes lo pueden verificar. Si ustedes ponen ex obispo católico Roberto Estrada, van a ver que es este señor con un poco más de años. O sea que este señor que se hacía llamar Roberto Estrada, era el mismo señor Felipe Casado Martínez, que estuvo en Miami en los años 90, en los medios protestantes y en un web protestante que estuve mirando ayer, que se llama integridad. Por eso es una palabra que evidentemente no le cae muy bien. Decía de Felipe Casado, este testimonio fue poco tiempo antes de su asesinato, dejándonos su testimonio de ejemplo de vida para que todos los cristianos, para ser siempre consecuentes con nuestra fe. Este señor decía en los medios de comunicación que el obispo Felipe Casado, había sido asesinado por orden del Vaticano en Texas. Y vemos que evidentemente o reencarnó o resucitó, porque este señor Casado, que dice que fue muerto a principios de los años 90, por los católicos, aparece de nuevo en Centroamérica y Suramérica a final de la década de 90, con otro nombre, con el nombre de Roberto Estrada. No solo con el mismo nombre, con la misma historia, con la historia de que le cortaron los brazos, con la misma foto, con esta foto que ustedes están viendo, la pueden ver en el internet, con la misma foto es exactamente la misma persona. Por eso me he decidido hacer este pequeño clip para nuestro ministerio, para desenmascarar a este falso profeta, que de nuevo, ahora en este momento resulta que también al obispo Roberto Estrada, resulta que también fue asesinado por la Iglesia Católica. Dice en otro web protestante, Roberto Estrada, 1936-1997, nació el día 19 de agosto en San Antonio, Texas, y murió asesinado el 11 de enero en 1997, en el Paso, Texas, dos días después de haber dado su testimonio de conversión al cristianismo. Así que, Felipe Casado Martínez fue asesinado. Después aparece con el nombre de Roberto Estrada y también fue asesinado. Y dentro de poco aparecerá con otro nombre diferente y con la misma historia dentro de las iglesias protestantes, haciendo la difamación. Lo triste del caso es que en esos web hay cientos de comentarios diciendo el Vaticano es una fa mafia, mira cómo asesinó a este pobre obispo. Hermano, qué pena que hay un consciente de inteligencia tal bajo en personas que se dicen seguidoras de Jesús. Pero es que no solo viendo los datos ridículos de este señor, sino varios puntos que él dice en su testimonio de conversión que está escrito también. Por ejemplo, este señor dice en su testimonio escrito de conversión, muestra una foto de la Basílica de San Pedro y dice, esta es la Basílica de San Pedro donde yo viví. Fue en un tercer piso que aquí se ve. Cualquiera persona, sea de la iglesia que sea, que haya estado en Roma y haya ido a la Basílica de San Pedro, sabe que la Basílica de San Pedro no tiene tres pisos. Cualquiera persona que tenga dos dedos de frente sabe que en la Basílica de San Pedro no vive nadie, ni el Papa vive en la Basílica de San Pedro. Y este señor dice que vivió tres años en el tercer piso de la Basílica de San Pedro. Después muestra una foto con la tumba de Pedro y dice, aquí muestra una foto donde está la tumba de Pedro en el Vaticano. Es un dogma de la iglesia católica. Este supuesto obispo no sabe lo que es un dogma. Los dogmas son referentes a la fe de la iglesia. La tumba de Pedro no es ningún dogma de la iglesia católica. Es historia de la iglesia católica. Este señor pone otra foto y dice, aquí muestra una foto donde está la custodia. La iglesia católica dice que Jesús se quedó atrapado en la Eucaristía en la custodia. Este señor no sabe que el Vaticano no tiene tres pisos ni que nadie vive en la Basílica de San Pedro. Este señor, llamado ex obispo, no sabe que la tumba de San Pedro no es dogma. Este señor no sabe qué cosa es una custodia. Los católicos no decimos que Jesús vive en la custodia. Los católicos decimos que Jesús vive en el sagrario. En el sagrario es donde mora la presencia de Dios. En la custodia se expone en los días solemnes. O sea, ni siquiera sabe qué cosa la iglesia hace como liturgia, dónde la iglesia reside y qué cosa es un dogma de la iglesia. Entre otras cosas que dice este señor, dice que no puede mostrar datos de cuando fue obispo porque el Vaticano quemó los datos de él. Pero qué curioso que dice que fue 39 años obispo. No menciona en qué diócesis fue obispo. No menciona, no hay ningún feligrés de esa época que pueda dar testimonio, reconocer lo que él estuvo. No hay algún dato. Un obispo de 39 años tiene que haber salido en el periódico, tiene que haber salido en las noticias, en algún hecho de la diócesis. En ningún lugar se mienta absolutamente nada de esto. Dice después, un poco más adelante, ese señor en su testimonio. Yo comulgaba a mucha gente. Veía que la gente seguía haciendo la misma y no cambiaba. Yo comulgaba. ¿Acaso se comía a la gente? Nosotros, los sacerdotes de la iglesia, no comulgan a la gente. Los sacerdotes dan la comunión a la gente. Y los fieles comulgamos el cuerpo de Cristo. Este señor ni siquiera sabe qué cosa es comulgar en la iglesia católica. Lo triste del caso, querido hermano, que posiblemente tú, que estás oyendo lo que te estoy diciendo, hayas entrado a esos websites. Qué triste, qué verdaderamente lamentable y triste es que hayan iglesias y denominaciones evangélicas que utilicen esta basura para difamar a la iglesia católica. Qué vergüenza que se coge el dinero de los diezmos de las personas que acuden a estas iglesias para pagar a farsantes como esto. Qué vergüenza que personas de otras iglesias tengan que recurrir a la difamación, a la infamia y a la mentira para hacer una manifestación de su fe. Porque una persona que dice estas basuras no puede ser un servidor de Jesucristo. Un pastor que diga que esta basura se predica en su congregación no puede ser un siervo de Dios. El evangelio no se predica con mentiras. El evangelio no se predica difamando y descalificando a los que no tienen la misma interpretación bíblica que tú tienes. Esto me recuerda las palabras que dice San Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 1. Quiero que sepas que en los últimos tiempos vendrán momentos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, obcecados y aunque hagan ostestación de piedad carecen realmente de ella. Apártate de esa gente, le dice el apóstol a Timoteo. Eso es lo que yo te digo querido hermano, apártate, apártate de esta gente, apártate de los falsos obispos, apártate de los que necesitan difamar a otra fe para llenar sus templos. Esa gente no son de Dios. Este señor, Felipe Casau, o llamado Roberto Estrada, o sabe Dios con qué nombre aparezca dentro de unos pocos tiempos, ni es obispo, ni es católico, ni es cristiano. Es un mentiroso y es un difamador. Que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias. Gracias. Gracias.